Pero amigos nuestros en este momento llegamos a la contienda semifinal y se enfrentan a dos caídas de tres sin límite de tiempo Capitán de los rudos, el Arcángel Capitán de los técnicos, Pantera Jugándose, jugándose el físico El hombre que se dedica a anunciar Pero ahí echándole, pues en verdad mucho colmillo y mucho valor al asunto Él nunca quiso desprenderse del cuadrilátero Pero finalmente ahí dice No crean que corro porque soy cobarde Sino porque ya que empiecen los capitanes para esta batalla Aparece en el bando de los rudos, ese hombre de rojo Este, este que es Arcángel, es el capitán Y Superastro por el bando de los técnicos Superastro que está dedicando la lucha al señor Silvestre Mercado Le dijo, enhorabuena maestro Esta lucha, dice, va por usted Y le levantó las manos y le pregunta al maestro Dice, me la brindas Dice, no, se la vendo señor No, no, así queda, así queda Como que se la está brindando Ahora Arcángel aquí tomando el coraje Y viene por todo Hay que recordar lo que hizo el miércoles pasado Fue en Cuernavaca Yo no estuve ahí, eh Les quiero decir, me platicaron Pero qué luchón, qué luchón Ese es, fue el más Ah, sí, tienes razón, sí, Javier Carlos Lagarde, no, hombre, no Cuando uno ve a Carlos Lagarde y al Mochocota El único luchador que da dos dedos de ventaja Este hombre, nada más No, hombre, no, no, no Que se cuide Super Astro Porque tiene muy, pero muy difícil el compromiso Pantera que no ha visto la suya Un triunfador en Japón Estuvo en Osaka Estuvo en Tokio En Tokio fue invitado por el equipo de béisbol Sí, porque su máscara llamó mucho la atención Pero aquí es bajado Aquí no tienen contemplaciones Aparece el arcángel con un mortal Y va a ser fulminado El tigre, hay el hispano ahí Cerca de las acciones Este está fuera de circulación Qué batalla, Leobardo Una batalla que no nos ha dejado ni respirar Y ahí hasta perdón le piden A los gladiadores técnicos Uno, dos, tres Super Astro está totalmente fuera Momentáneamente quieto Cuando aparece el rostro De este que es el Mochocota Con la mano en todo lo alto Doctor Alfonso Morales Señoras y señores Una victoria inodora, incolora e insípida Nos vamos a las acciones De la repetición instantánea Para ver cuadro a cuadro Todas las acciones, Gusano Pues aquí en esos momentos El arcángel azotaba con este clochazo Y miren ustedes el movimiento Este movimiento de mortal hacia el frente Nos hizo recordar a uno de los grandes luchadores Del pancacio de la lucha libre mexicana A Don Salvador Gori Guerrero Quesada Con esos movimientos Gori Guerrero daba cuenta de sus adversarios Y aquí en el Mochocota Con este movimiento de cruceta Y lastimando con una palanca al antifaz Daban cuenta Mientras Lagarde Daba cuenta Con esa desducadora A Astro Junior Pues estas ya son acciones Andrés Maroñas De esta segunda caída Bueno pues vámonos Vámonos a las acciones De esta segunda caída Nuevamente Carlos Lagarde Ahí derribando el Mochocota A Super Astro Nos hizo recordar A Pánico Así lo hacía ya Enojado ese Pánico Que no se andaba con miramientos Él después de la primera Casi casi Pánico Siempre ganaba En dos al hilo Era algo que lo caracterizaba Se motivaba A él no le gustaba Emparejar las luchas Irse a tres No Él pa' pronto Para lo que te truque Chencha Bien bien por Pánico Donde quieras que estés Pánico Te recordamos con mucho cariño Y sabemos que nos vas a venir A visitar prontamente Si pero a la Chencha Que se refiere Pánico Es una de México La que tu señalas Debe de ser Suiza Porque la que tu mencionas Es Chuencha Ay doctor Ay doctor Que voy a hacer Que voy a hacer Usted me deja Que voy a hacer Que voy a hacer Arcángel Nuevamente el Arcángel Bueno pues este Arcángel Que no cree nadie Nuevamente zumbándole A Pantera Y hay que bueno Hay que recordar Que en el mismo tiempo Que estuvo Pantera Estuvo el Arcángel Lo que pasa es que Arcángel Ligó cinco contratos En forma O sea en línea Cada tres meses Se va a estar presentando Y no creo que Que vaya a firmar No Tiene un contrato jugoso Lo que Pantera Ya no lo llamaron doctor Pero que mentiroso Eres Maroñas Arcángel nunca ha salido De las calles De la Romero Rubio De las calles de Tokio Allá donde está El feudo De la Sinsunza Que calle es Este que se hizo Damasco Damasco Allá es de donde Pernocta Este Arcángel Hombre no seas criminoso Ni alterativo Tampoco Pantera Es una figura En Japón Magadán Efectivamente doctor Y precisamente Allá fue a Dar cuenta Del delfín Aquí vemos Al Arcángel Con este Splash Castigando La humanidad De Antifaz Quien sale pesadamente Del cuadrilátero Ustedes escucharon El costalazo Fue precisamente La humanidad De Antifaz Y ahora el turno Es de superastro Este chaparrón Fuerte Con mucha clase Sin embargo Le están tumbiendo En este momento Los sanguinarios Del cuadrilátero El Pantera Es el hombre Que se resiente En este momento Y se levanta Pesadamente El orgullo Es lo único Que los levanta Porque ya La condición física Está prácticamente Mermada Pero quien dijo No con esas patadas Y después receta Al Arcángel Doctor Alfonso Morales Aquí tienen ustedes Señoras y señores Al extraordinario Pantera Vámonos Con el enorme Piloto De la fuerza aérea De la empresa Mexicana De Lucha Libre Regreti Carreador De Antifaz Sobre la garta Regresa El enorme Superastro Maroña Bueno pues ya Está terminando Échale ganas Ganaron los técnicos Maroña Se está emparejando La batalla Doctor Si no tienes ganas Magadán Adelante Por Dios Pues aquí los tenemos Este es el Arcángel Enfrentando a la Pantera Vean Como lo estrella Contra el poste Esto está caliente Esta lucha Se ha alegrado Y el público Está de pie Ni siquiera Al filo De la butaca Está de pie Observando Con la expectación Creciente Cada uno De los lances Gusano Aquí estamos Observando La repetición En el momento En que Superastro Hace la chispa Con este movimiento Este tope En reversa Bien realizado Sobre el mocho Corta Para poner La espalda Plana Y aquí Antifaz Con este Regreti Quebradora Hizo rendirse A Lagarde Junior Mientras Pantera Correteado El Arcángel Es un pique Que ya está En tremendo El pique Entre Arcángel Y el Pantera Puesto que Arcángel Quiere una oportunidad Por el campeonato mundial Wester Y el Pantera Se lo va a dar Y le va a demostrar El por qué Es un luchador Que lo aceptan tanto Y lo llaman tanto En Japón Doctor Alfonso Morales En las acciones De esta Tercera caída Así es Gusanísimo Cuando aquí está Arrancando Tercera 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 Caída El Esteta Superastro El espectacular Gladiador Emperador Aérea Vean Nada más Ahí aparece El Rufián Del Mochocota Aquí tenemos La Sapiencia Sabiduría Personalidad Potencia De Superastro A ver Que pero Le pones Maroña No Magnífico Magnífico Doctor Alfonso Morales En esta Tercera caída Aquí deberán Tener mucho cuidado Los rudos Hacer bien las cosas Porque si no Van a encontrar severos Problemas Aquí ya encontraron El primero Con el Güero Rangel Donde les dice Señores Dedíquense a luchar A los suyos Y no los descalifico El tigre hispano No se veía Que se mete Pero está bien Ya había intervenido El Güero Rangel El Mochocota Inteligentemente Y además Y además obedeciendo Las indicaciones Y selló A la esquina Este hombre Que ahora aparece En el bando De los técnicos Es más rudo Es más rudo Que nada El antifaz Ahí ya le cae El Mochocota Cuidado Aquí está el primer error De la tercera caída Ya decíamos Tienen que enderezar El arco Ahora va proyectando Con esas patadas Cae Carlón Lagarde Pero no conecta Ahora se lo lleva El antifaz Cuidado Cuidado Porque aprovechó Esos movimientos En falso De los rudos Son momentos De dramatismo Ahora Se les ha cambiado Arcángel Se enoja Y cuidado El que se vaya A lo suyo Pantera Lo puede madrugar Lo puede sorprender Y ya lo está haciendo Es una patada Con giro Es rapidísimo El Pantera Arcángel No le tiene que luchar De tú a tú No le tiene que dar El espacio Tiene que llevarlo En lo cortito Si quiere sacar Buenos resultados Así Así exactamente Esa es la yegua Volada Ahí lo baja Y ahí lo tiene Ahí lo detiene Y no lo va a dejar levantar ¡Ay! Se está quitando Hábilmente Se está quitando El Pantera Bueno pues ahora Se gira El que se gira ahí Perfectamente Es Pantera No, no, no No me gusta Arcángel No, tranquilo Tranquilo No le des espacio Ahí está Sí, las tijeras Es muy hábil Es rapidísimo Mejor tienes que abandonar El cuadradal Sí No, te quedó de otra Mejor suerte Para la próxima Ahora ¿Quién va a aparecer ahí? Carlos Lagarde Está deteniendo Pantera Cuidado El segundo El segundo pecado En esta tercera Eduardo El segundo pecado Y la verdad de pecado En pecado Se están convirtiendo En perdedores Estos Sangrientos Estos sanguinarios Porque ya los técnicos Están bien plantados En el cuadrilátero El turno es de Este que es el Mochocota El del fuerte Sinaloa Mandando contra el esquinero A este portachón De buena clase De buena manufactura Un hombre Que tiene la etiqueta Hecho en México Y hecho bien Vean estos lances Tanto el Mochocota Como Superastro Dos elementos Con mucha experiencia Se lo lleva Con esa proyección Y lo saca Del cuadrilátero Y después esto Emociona al público Una buena actuación De los estetas Del cuadrilátero Haciendo Haciendo como su nombre Lances estéticos Y bellos Que emocionan A la multitud Vean este enganche En forma sensacional Y después las patadas De antifaz Para que Lagarde Junior Pida perdón Doctor De hinojos Como si estuviera En la monumental De Aguascalientes O en la plaza De Toros México O en la Vicente Segura De Pachuca O en la monumental De Monterrey En donde Maroña Ya está llorando No tienen otra Los rudos El Mochocota Que está acabado Carlos Lagarde No De donde puede ser Y el Arcángel Que solamente De ver a Pantera Quiere llorar Maroña No hombre Pero para nada Para nada es más Se va a escuchar La canción de los rudos Cuando termine Esta tercera caída Nuevamente el Mochocota Inteligentemente Se agacha ahí Pantera Y se va Se va en banda Encontrando nada más La brisa El Mochocota Ahora Que es lo que va a preparar El Arcángel Maroñas Como no Van a ganar Los rudos Mejor Lanza tu canción Que está en el primer lugar Del Billboard De los Estados Unidos Venga Maroña No mi doctor No Hasta que Mira Hasta que termine Esta Esta Pero no van a ganar Maroña Si ganan Mira 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 Carlos Lagarde Es un gran luchador Ahora Superastro ahí La tenía Pero no pudo No pudo Porque Pues ahí es La gran movilidad De ese joven De Carlos Lagarde No puede No puede buscarle ahí Ponerle las espaldas Tiene que recurrir A esto A la patada Con giro Y además La conectó bien Ahora es el momento Para el rudo Este debe ser Aquí Aquí que le colocan Las espaldas Se gira también Bueno También San Juan Hace aire En Valde Más de 20 años Ya El terreno Está preparado Bueno Pues no fue al vuelo Ahora Mocho Cota Dos contra uno Dos contra uno No le hace El Mocho Cota Le entra Y le entra Con muchas ganas Ya lo tundió Ya le metió cinco Pero aquí está respondiendo Superastro Ese derechazo Es prohibido Le quiere decir El Mocho Cota Soto El Sinaloense Viene Arcángel Contra el Pantera Un duelo interesante Este Y aquí está Espaldas planas Uno, dos El Tigre Hispano Se queda El Güero Rangel Quisimos decir Se queda En el vuelo Del tercer segundo Un azotón Nada amistoso Y posteriormente Cuando venía Con ese codazo volado Se quita el Pantera Se va a la tercera cuerda Mortal Y vuelve a fallar Una tras otra Doctor Es normal Vámonos con este Que es el Antifaz Un luchador De grandes dotes técnicos Aquí somete Al Sinaloense Saludos A San Mazatlán Sinaloa A la familia Del Doctor Tirado Que semana a semana Siguen estas Transmisiones Generadas Desde la Arena Coliseo Mientras tanto Vámonos con Lagarde Su padre Campeonísimo Y vámonos Con el espectacular Superastro Esto es para usted Maroña Ay Que difícil Que difícil Buen vuelo Del Antifaz Ahora viene A proyectarse Superastro Pero está fallando Aquí puede terminar La batalla Aquí puede ser Está terminando La lucha En favor De los rudos Digo Estaba fuera Superastro Si Ahora Pantera Ahora Pantera Pero ya casi Ya Si Superastro Está fuera Ya todo va a ser fácil Doctor Va a ser Coser y cantar Mira nada más Mira nada más Y se escucha La canción De los rudos Grabe en la penca Mi maguey Tu nombre Su tito El mío Entrelazado Chuchupach Chuchupach Chuchupapapá Bien por el bando De los rudos Doctor Que llame Un doctor Maroña Estás grave Vámonos Contigo mejor Gonzalo Realmente Vámonos A las acciones De esta Tercera caída Y la repetición Con esta plancha Realizada por El Antifaz Y aquí El Superastro Pensaba que ya tenía Al arcángel Y con ese mortal Él solito Se entregaba Y se Le ponían las espaldas Planas Y así El arcángel Estaba eliminando A Superastro Después Vino el accionar Por parte del Pantera Pero el arcángel Está que no cree En nadie Ya que al derrotar Tanto a Superastro Como al Pantera Los rudos Están llevando Esta tercera caída Venos Es el movimiento Aquí lo quería llevar En un huracarrana Pero muy inteligentemente Lo azota Le da una desducadora El arcángel Al Pantera Simplemente le recarga El cuerpo Para que no se mueva El güero Rangel Le cuenta Las tres de rigor Y los rudos Se están levantando Con esta victoria Leobardo Magadán Pues con esta postal Les recordamos Que si busca Espectacularidad Lo tiene Televisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!